7 de la mañana con 26 minutos nos acompaña Eduardo Larrea, médico internista y neumólogo con quien trataremos las medidas para enfrentar la meningitis por meningococo. Primero hay que tomar en cuenta las cifras que han sido proporcionadas por el mismo Ministerio de Salud que dan cuenta de un incremento de la presencia de esta enfermedad en el país de un 600%. Es decir, hablamos de que hace 6 años no había 1 o 2 casos, a lo mucho, y en este momento tenemos desde el 2018 6 casos registrados, según nos comentaba el doctor Eduardo Larrea. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿A qué se debe este incremento de meningitis por meningococo? Yo creo que esto está en relación con la movilidad humana que se está dando por diversas razones. Tal vez la principal sea este asunto de la diáspora venezolana, algunos que están de paso, otros que se quedan, pero vienen de un país cuya situación en salud pública, en términos de prevención, en términos de asistencia, en términos de vacunación y en términos de medicinas, atraviesa una crisis como muchas otras cosas. Pero además de eso, hay ahora mucho más viajes de personas que están trabajando, personas ecuatorianas o extranjeras, que realizan viajes internacionales. Y hay países que tienen una endemia, es decir, hay una prevalencia permanente, todo el tiempo existen casos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? África es uno de ellos en toda la región del Sur Sahara. La otra es principalmente Brasil, a nivel de Latinoamérica, de lo que se conoce, donde hay una prevalencia. Existe endémicamente una cantidad. Y hay países que tienen menos casos, han tenido mucho menos casos, y que debido a esta movilidad, creo yo, que se produce el incremento de casos. Ahora, este incremento debería preocuparnos, como padres de familia, vemos que los casos registrados el año pasado son seis, según las cifras del Ministerio de Salud Pública. En unos absolutos no, aparentemente, porque la gente siempre piensa que eso no le va a pasar a uno. Pero en caso de, viendo desde el lado de vista porcentual, ha subido 600% la incidencia de esta enfermedad. Y es una enfermedad ocasionada por una bacteria que se transmite a través de las gotículas. Vía respiratoria. Vía respiratoria. Vía gotículas, destornudos, tos, saliva, etc. Y que se produce por la falta de cuidados, la falta de condiciones higiénicas y la falta de prevención y de conocimiento. Pero hay un ejemplo, por ejemplo, muy decidor, que no sé si todo el mundo sabe que sucedió por esta razón, pero todo el mundo sabe que hace poco murió un nieto del expresidente de Brasil, Ignacio Lula Silva, y murió de meningitis meningocócica a los siete años de edad. Es una enfermedad que ataca principalmente a los niños. Esto es importante que lo podamos determinar. ¿Cómo se contagia esta enfermedad? Usted nos decía vía respiratoria, pero ¿cuáles son las condiciones del paciente que alberga la enfermedad que pueden hacer que llegue a la muerte? O un paciente en una región donde hay una prevalencia, es decir, un número de casos permanentemente, con brotes de elevación ocasional o epidemias o pandemias. Pandemias ya se refiere como a la situación, para poner ejemplos claros, de la gripe porcina en el 2009, que se extendió mucho a nivel mundial. En Brasil que existen más casos. Los niños son las principales víctimas porque están más susceptibles por su situación inmunológica, en maduración, por otro lado. ¿Qué hacer para prevenir entonces esta enfermedad? La mejor forma de prevención es la vacunación. Existe una vacuna que es tetravalente y es basada en proteínas sintetizadas, es decir, no es ocasionada con bacterias ni oleofilizados, sino con proteínas que despiertan al sistema inmune contra esta enfermedad. ¿Y actualmente esta vacuna es parte del cuadro básico que utiliza el Ministerio de Salud Pública? Yo desconozco eso, no, no, de los conocimientos que yo tengo, hasta donde yo sé, no lo creo, pero no le podría decir. ¿Pero se puede vacunar a qué edad, desde qué edad? Desde los tres meses hasta los doce meses, esto hay que consultar. Pero esta enfermedad también se recomienda a personas hasta 15 años, hasta 23 años, donde es mayor la prevalencia y tiene un 66% de mortalidad una vez instalada. Se dice que hasta en 24 horas puede matar esta bacteria. Y en 24 horas, en el 25% de los casos, mata. ¿Y cuáles son los síntomas? Los síntomas son fiebre alta, un dolor de cabeza muy intenso, una rigidez de cuello, es decir, el paciente no puede por los músculos, por las capas que rodean y cubren al cerebro, que son las que se infectan primero a través de esta bacteria. Entonces, esta bacteria los ataca, pero tiene otro problema, que se disemina muy rápidamente, se caracteriza además de la fiebre, de la hipertensión, por la subida de la presión intracraniana, porque se hincha el cerebro. Otra cosa que es súper importante ya para finalizar es el tema del diagnóstico, porque en nuestro país fallamos muchísimo en el sistema de salud pública e incluso en las consultas particulares en el tema de diagnosticar rápidamente cierto tipo de enfermedades que de pronto con una acción rápida podrían prevenir la muerte. Sí, pero es una enfermedad con escasa presencia en la cual no se piensa como primera instancia y en la cual hay que comenzar a pensar, porque si usted no sospecha de un diagnóstico, no lo va a hacer. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eduardo Larrea, médico internista y neumólogo con quien podíamos abordar esta presencia de la meningitis por meningococo en nuestro país. Nosotros ya nos despedimos en primera impresión, les agradecemos a ustedes por su sintonía. Por supuesto, les deseamos un buen feriado. Ya viene Carla Larrea con más noticias en Telediario. Hasta pronto.